Clásico Internacional Simón Bolívar en 2.500 metros, ya están llegando al punto de partida. Los 17 aspirantes a la victoria incluso ya están buscando colocación en lo que será, mis amigos, la más importante prueba del hipismo venezolano. Mister Jorge con Damián Quintero presenta a Kiko D'Angelo. World con Carlos Andrés Olivero, Daniel Pérez, su entrenador. Jesús Eduardo Benedetti presenta a Refulgente, conduce a Rafael Torrealba a Prime Tip con José Luis Rodríguez y Julio Ayala de entrenador. Jet Pring, Antonio Velarde y Richard Bracho, Golden Clásico con José Gerardo Bracho, Largavita con Ángel Alciro Castillo, original con Argenis Rocillo y Vittorio Catanese. Como su entrenador, Southern Parks con Richard Ibarra, Sir Flyer, gran favorito con Douglas Valiente, Golondrina con Ramón Eduardo Ibarra, Ángel Francisco Parra conduce a Eminent, José Martín Toro conduce a Gladiatore, Damián Centeno a Gabuchón, Berenzuela sobre Traffic Express, Biel Roja con Rafael Barabo Gómez y Villardilla con Miguel Blanco, este no aparece en el generador. Vamos ya con Ali Khan y el gran premio clásico Simón Bolívar. Banco Provincial, su punto de apoyo. Compruebelo, listos los 17 competidores. Clásico Simón Bolívar de 1994, 2.400 metros, 16 millones de Bolívares por repartir. Atención. Segundos para que se ordene la partida del clásico Simón Bolívar. ¡Partida! La alargada es bastante pareja cuando viene a ser Flyer a la delantera. Ataca por dentro Jet Prince para tratar de acercársele. También lo está haciendo reflujente por el lado interior con el caballo World. Después trata de moverse Villardilla, detrás de ellos Piel Roja. Más atrás Gladiatores, Gabuchón, Mr. Jorge, Golden Classy, Southern Park, Prime Team con Traffic Express. Original ante penúltimo, penúltimo, larga vista con la yegua Golondrina. Están los caballos Ser Flyer y Jet Prince en la delantera. Ser Flyer por dentro y Jet Prince por fuera, domina Jet Prince. Villardilla corre en el tercero cuando dejan 23 y un quinto en los primeros 400 metros. Ser Flyer corre pegado a la baranda interior. Avanza Ser Flyer en la delantera. En el segundo corre ahora Eminant. En el tercero Villardilla, cuarto Jet Prince. En el quinto anda Reflujente. En el sexto Gladiatores, luego Gabuchón, Southern Park, World, Piel Roja, Golden Classic. Después corre el caballo Mr. Jorge con Prime Team. Ante penúltimo, larga vista, penúltimo, Traffic Express, último, original. Van a la recta de enfrente con el caballo Ser Flyer dominando, aunque Jet Prince insiste en la lucha por fuera. Ser Flyer deja 1.12.3 en los 1.200 metros. Ser Flyer adelante. Jet Prince le anda al costado. En el tercero Villardilla, cuarto Eminant. En el quinto corre Gladiatores, sexto Reflujente, luego Gabuchón. Después lo está haciendo Southern Park. Detrás de este World con Mr. Jorge. Más atrás Golden Classic con Prime Team. Luego corre Piel Roja con larga vista, penúltimo, original. Último, Traffic Express. Ser Flyer está adelante. La milla en 1.38.1 con Ser Flyer dominando la carrera. Insiste y Spring para el segundo. Villardilla para el tercero. Cuarto Gladiatores. En el quinto Southern Park. En el sexto Eminant. Desde el fondo mejora mucho Mr. Jorge con el caballo. Boa, larga vista. Y Golden Classic cuando vienen a la última curva. Entran en la recta final y Ser Flyer está solo en la punta. En el Simón Bolívar de 1994. Ser Flyer amenaza con venirse de punta a punta. Ataca para el segundo Southern Park. Para el tercero Jet Prince. Para el cuarto, Larga Vita. Y para el quinto, el caballo Golden Classic. Ser Flyer dominando. South Park. Tratando con Larga Vita de comprometerlo. South Park por dentro. Desplaza. Y viene a liquidar el clásico. South Park. El número 9. Segundo Ser Flyer. Tercero, Larga Vita. Cuarto, Traffic Express. Quinto, Golden Classic. Sexto, Gauchón. Luego, Prime Team. Después, corre Gladiatore y el prensa original. Piel Roja, Villardiga, Golondrina. Wow. Los últimos puestos son para el refugente Eminence y Mr. Jorge. Southern Park. Presentó Falco. Condujo Richard Ibarra. De la quebrada. Les gana en gran forma el clásico. No aguantó Ser Flyer. Se paró en los finales el Flyer. Después de pasar los 2.000 metros en 2.44. El tiempo total 2.32.2.